Música Nuestra policía municipal está preparada para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Este enajenado cuando el policía municipal va a decirle que está vestido inadecuadamente, donde a los parques van los niños, va la familia a recrearse, obviamente, este enajenado mental lo único que hace es que agrede a nuestro policía, lo agrede de tal forma que está hasta herido, ¿comprende? Entonces yo creo que si hay una policía preparada para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, los ciudadanos lo único que tienen que hacer es someterse a tal obediencia. ¿Cuentan ustedes con los mecanismos necesarios para intervenir en este tipo de eventualidad o qué sucede en lo delante? Fíjate, lamentablemente no contamos, pero ya nuestro señor director, por medio del alcalde, se están dando los pasos pertinentes, me parece que en esta semana o la otra, ya nuestros policías municipales van a estar total y debidamente armados, con policías, perdón, con equipos, pistolas, rirse, esposas, bastones eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, en torno a ese, la policía actuó como tenía que actuar con el enredado, ¿verdad? Fíjate, debió actuarse de otra manera porque había que neutralizar el individuo, no maltratándolo ni nada por el estilo, porque nosotros somos una policía preparada universitariamente, no podemos atropellar a nadie, simplemente estamos para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!